La verdad es que mi familia no es muy de dar consejos, es muy de dar mucho apoyo, mucho cariño y animarme siempre a ser feliz. De hecho, incluso después de haber conseguido que me seleccionaran, me seguían diciendo, pero si no te hace feliz, tú déjalo, no pasa nada, tú tienes que ser feliz y hacer aquello que te guste. Soy Sara García Alonso, tengo 34 años y soy investigadora oncológica y miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. No es que tuviera esa pasión o esa pulsión por ser astronauta desde niña, se me pasó por la cabeza porque me interesaba, pero no era mi sueño. Yo nunca me creo las cosas hasta el final, incluso cuando ya el corte era la última prueba, yo seguía pensando que no lo iba a conseguir. Soy una persona muy introvertida, era extremadamente tímida, entonces yo realmente como más feliz estaba era yo sola. En la adolescencia sí que empecé a relacionarme más, me influyó mucho la música, ir a conciertos, conocer a todo tipo de gente, experimenté con muchas estéticas y muchas culturas. Siempre he sido muy estudiosa, pero creo que tienen que ver con mi carácter. Yo todo lo que hago, desde una tortilla de patatas hasta aprobar un examen de física, le pongo todo el empeño y todas las ganas. Y en 2021 surgió una oferta de trabajo que llamó mi atención y decidí presentarme a ella junto con otras 23.000 personas y milagrosamente fui seleccionada como miembro de la nueva promoción de astronautas de la Agencia Espacial Europea 2022. Yo pensé que para ser astronauta tenías que estar de alguna forma relacionado con ese mundo. Entonces una persona que se dedica a otro sector, que ha estudiado en la Universidad de León, que viene de León, que no tiene tampoco un currículum que a priori suene muy fancy. Y cuando me llamaron, pues fue una sorpresa. Y ahí empezó la aventura de mi vida, porque durante 18 meses me sentía como un agente secreto. Para llegar a ser astronauta lo más difícil es tener la oportunidad de conseguirlo, porque la Agencia Espacial Europea, que es la única a la que podemos optar los que somos europeos, saca plazas muy de vez en cuando. De modo que es un trabajo bastante soñado por mucha gente. Realmente los requisitos para presentarte al puesto no son demasiado complejos. Era ser ciudadano de uno de los Estados miembros o asociado de la Agencia Espacial Europea. Tenías que tener formación en ciencias, tener al menos una titulación de máster, aparte de la carrera, y experiencia profesional de tres años. Tenías que presentar un certificado médico, como que te cualificase para ser piloto privado, estar entre metro cincuenta y metro noventa, el límite de hace eran cincuenta años, índice de masa corporal normal. Entonces el proceso ahí, empezó ahí. La primera fase, 1.400 personas, pasamos este primer cribado y empezamos el juego, propiamente dicho. Para mí fue, de todas las fases, la que más ilusión me hizo. Me llamaron para presentarme en Hamburgo, en el DLR, que es la Agencia Espacial Alemana, para un día entero de pruebas de inteligencia, principalmente. Fueron 11 horas de exámenes, con muy poquitos descansos, las pruebas de aptitud más difíciles que hay. Y la clave aquí, yo creo que era superarlas todas. No vale que tengas una memoria prodigiosa o que seas un hacha en astrofísica. La idea es que más o menos te defiendas en todo. Superamos esas pruebas 400 personas. Además, es que el problema de este proceso es que no hay temario. No sabes cómo te van a evaluar ni cuándo te van a evaluar. Entonces tienes que estar preparado para que un día te llamen y te tengas que presentar en una semana, en una ciudad europea, a lo que te echen y defenderte. Muchos test psicológicos, con psiquiatras, paneles de selección con otros astronautas. Y de esas 400 personas, 100 pasamos a las pruebas médicas. Mucha gente piensa que son pruebas de que tienes que ser un atleta. No tiene nada que ver con eso. De ahí, 50, fuimos a un panel de entrevistas, la fase 5, y 25, llegamos al final. Entonces, por un lado estaba preocupada por todo lo que había invertido. Intentaba volver a pensar en por qué inicié ese proceso. Y no lo inicié por el objetivo final de conseguirlo. Lo inicié porque quería probarme. Pero es verdad que mi vida habría sido radicalmente diferente si no hubiera pasado esa última prueba. Curiosamente, en esta promoción de 2022, que somos 17, hay 8 mujeres y 9 hombres. Lo cual está bastante interesante, considerando además que solo el 25% de esas 23.000 candidaturas fueron de mujeres. Todo el proceso ha sido un proceso ciego y al final ha habido prácticamente paridad. Éramos un código alfanumérico. No se tenía en cuenta ni género, ni edad, ni país de origen, ni nada. Desde el nombramiento, especialmente por haber sido la primera mujer española en formar parte del Corpo de las Notas de la Agencia Espacial Europea, y encima del perfil de científica, me habla mucho de que me he convertido en un referente. Especialmente para niñas. Es algo que nunca estuvo en mis planes. Al mismo tiempo creo que es algo muy bonito y de lo que me siento orgullosa y que me tomo con mucha cautela y con mucha humildad. Es una niña que quiera ser científica o astronauta o ambas cosas. Le diría que sí es su vocación y que si realmente le interesa, que lo intente. Llegar, desempeñar una carrera de investigadora es duro, pero si te gusta es tremendamente gratificante y es muy, muy, muy bonito. Creo que ese doble perfil de investigadora oncológica barra astronauta es algo tan raro que a la gente le está sorprendiendo en muchos sentidos. Entonces, que no se pongan barreras, que no se autolimiten.